Algo que yo escribiera, algo parecido al Ya Llegó, para que se lo aprenda dice Ya llegó, ya llegó, ya llegó el Espíritu de Dios Ya llegó, ya llegó, ya llegó el Espíritu de Dios Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Dile tú mi hermano, con tu gran poder Espíritu Santo, anda a tu boca a mí Dile tú mi hermano, con tu gran poder Espíritu Santo, anda tócame Dile contigo Tócame, tócame Espíritu Santo, anda tócame Lléname, lléname Espíritu Santo, anda lléname Húngeme, húngeme, húngeme Espíritu Santo, anda húngeme Húngeme, toma mi vida, yo te la entrego Espíritu Santo, toca a tu pueblo Húngeme, toma mi vida, yo te la entrego Espíritu Santo, Espíritu Santo, toca a tu pueblo Así es, hay que pedirle al Espíritu Santo que en esta noche nos da un toque muy especial Un toque que nos sane, un toque que nos consuelve Que haga lo que Él quiera hacer con nuestras vidas Ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó el Espíritu de Dios Ya llegó, ya llegó, ya llegó el Espíritu de Dios Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Dile conmigo Dile tú mi hermano, con tu gran poder Espíritu Santo, anda tócame Dile tú mi hermano, con tu gran poder Espíritu Santo, anda tócame Dile tú mi hermano, con tu gran poder Tócame, tócame Espíritu Santo, anda tócame Lléname, lléname Espíritu Santo, anda lléname Húngeme, húngeme Espíritu Santo, anda húngeme Toma mi vida, yo te la entrego Espíritu Santo, toca tu pueblo Toma mi vida, yo te la entrego Espíritu Santo, toca tu pueblo Dale fuerte el aplauso al Espíritu Santo Yo te hago una pregunta, cuántas veces debemos de perdonar, cuántas El apóstol Pedro le pregunta a Jesús y Jesús le contesta, no te digo que sientes, sino hasta setenta veces siete Setenta veces siete, tú debes perdonar De todas tus ofensas, perdón debes buscar Si el perdón tú lo niegas, perdón tú no hallarás Setenta veces siete, tú debes de perdonar Si alguien no te quiere y te ha causado mal Si tú amas a Cristo, tú debes perdonar A quien más te hayan hecho, tú bien tienes que dar Setenta veces siete, tú debes de perdonar Así es El apóstol Pedro decía hasta siete veces y un beso, no siete Cuántas veces te ofendan y te pidan perdón, hay que perdonar Setenta veces siete, tú debes perdonar De todas tus ofensas, perdón debes buscar Si el perdón tú lo niegas, perdón tú no hallarás Setenta veces siete, tú debes de perdonar Si alguien no te quiere y te ha causado mal Si tú amas a Cristo, tú debes perdonar A quien más te hayan hecho, tú bien tienes que dar Setenta veces siete, tú debes de perdonar Un fuerte aplauso al Señor El CD está completa, nada más quiero que mi niña descante A ver mi niña que les va a encantar